Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Le estaban dando de tomar de dicho vino al infante. Es ahí donde interviene una tercera persona y entran a lo que es una discusión y manoteo. De acuerdo a las autoridades policiales, el infante falleció por trauma en la cabeza y posible intoxicación alcohólica. El caso se produjo en la calle principal del Ingenio, abajo, mientras la directora del Arturo Grullón, Mirna López, confirmó que el niño fue ingresado el pasado domingo en el centro. Lamentablemente el paciente falleció el día de ayer porque su estado era crítico. Ya está en manos de la fiscalía quien está haciendo las investigaciones pertinentes con los familiares. Por el hecho, la policía informó que tanto la madre, una menor de edad, como su cuñada, se encuentran detenidas y serán sometidas a la justicia. En esa discusión el niño cae y se da un golpe en la cabeza. La doctora determina que tiene posible intoxicación y también golpe contuso en la cabeza. Se encuentran dos personas detenidas, incluyendo su madre de 16 años de edad y la cuñada. En las próximas horas, la policía someterá a esta persona a la acción de la justicia para individualizar la responsabilidad penal de cada quien. Estamos hablando de que no se incumple la ley a la hora de usted tener un gozo o un festejo. El vocero de la policía en Santiago, Fernando Pérez Valerio, advirtió que perseguirán a los violadores de la ley con música a altos volúmenes y la obstrucción de los transeúntes. Que cumpla con lo que es el libre tránsito de las personas. Que si en una bomba que es privada, que está ya sea el dueño con seis personas y no está prohibido por la ley, él puede hacerlo. Valerio dice que serán perseguidos las estaciones de combustibles y los lavadores de vehículos donde se forman fiestas clandestinas. Lo que nosotros no vamos a permitir es que en una bomba que se destina para echar combustible se haga un teteo, un chipeo, como quieran llamarle, nos cierren la calle, los niveles de la música de decibeles suban más y entorpezcan. ¿Qué pasa? Que las personas que no están en el teteo son más. Y a esas personas que no están dentro del teteo es que queremos garantizarles su derecho. Las fiestas informales en las calles provocan caos y desorden en la ciudad de Santiago, por lo que la medida ha encontrado respaldo. Se puede compartir, pero no en teteo, en su casa, con su familia, pero no en teteo. El teteo es lo que trae muchos problemas, el cigoteo y el escándalo y bulla. La policía lo tiene que quitar, porque eso es lo que trae problemas en la calle. Porque si la gente vive social y tranquilo, ahí sí. Pero eso es teteo fuertemente, reguero de gente, ahí lo que se llama es el problema. Antes no se usaba el teteo y todo el mundo vivía bien. Es obligado el teteo. Eso no, está bien, que en el aire, que meta mano, que está haciendo su trabajo aquí en Santiago. ¿Tiene el apoyo de la ciudad? Sí, tiene el apoyo, está haciendo su trabajo. De ahí es que vienen muchas muertes, muchos atracos, que salen de ahí gente bebiendo y usando todas sus cosas. Ella estaba embarazada y su mamá la llevó el sábado al médico y el sábado la llevó al médico y ayer murió. Se trata de Ana Cristina González, quien de acuerdo al acta de defunción, su fallecimiento se produjo tras padecer de síntomas de dengue. Mira, aquí lo que hemos quitado, cucarachas, ratones, aquí no se puede estar. Aquí todo el mundo tiene que dormir con mojicero. Cuentan tener años exigiendo de las autoridades el saneamiento de la cañada del sector Padre Granero. Nosotros tengamos más de tres años dándole a la cañada, dándole a la cañada y dándole a la cañada. Aquí se enfermó fila de muchachos, aquí hay mucha gente. No queremos que otra gente se pierda. Como se pierdan a esos muchachos y a esos muchachitos, no queremos que se pierda a otros. Y queremos que a eso le pongan tapa, a esa caña la limpien y le pongan algo arriba, para que no se enferme otra gente. Se enfermó fila de muchachos aquí de dengue. No queremos que otro caso pase aquí ya. Temen se pueda registrar brotes de enfermedades en la zona y piden la intervención de las autoridades de salud pública. Y estábamos protestando también por la cañada. Nos dijeron que venían a arreglárnosla. Y después yo no vi que vino nada. Incluso yo misma hablé con el gobernador que estaba ahí arriba en el estadio. Y nos dijo que iban a mandar una persona para que vieran la cañada. Pero nosotros nunca vimos que vinieron nadie. Nunca nos hizo el caso. Indignados por el hecho, advierten que continuarán falleciendo otras personas, dada la dejadez de las autoridades locales. Que nos resuelvan con esa caña. Porque ahí es que está el dengue. De ahí es que están saliendo los mosquitos. Pero no, vuelvo y le repito a usted, mire, cuando hay tiempo de política, ahí sí vienen a buscar a los pobres. El río Yaque del Norte está recibiendo mucho plástico, contaminación y basura. Grandes toneladas de plástico se pueden observar en el río Yaque del Norte, lo que genera alarma entre residentes y ambientalistas de la ciudad corazón. La ciudad más hermosa es la que menos ensucia, señores. Y nosotros también vamos a implementar lo que es en Santiago, un Santiago libre de plástico, señores. Libre de plástico. A toda esa compañía embotelladora le hacemos el llamado. Pueden utilizar botellas retornables. Botellas retornables. Usted que está vendiendo el pica pollo, vamos a utilizar los plásticos que son de cera. Le sacan el agua y usted ve toda la basura ahí, hasta goma de todo ahí ahí. Y no lo limpian. Sostienen que a pesar de que las autoridades del INDRI limpian cada 15 días el lugar, a diario se acumulan grandes cantidades de plásticos. Limpia el canal, pero vienen los plásticos. Desde que llueven y esas cañadas desembojan en el río, vuelven otra vez esos plásticos al río, señores. Lo ideal es no tirar plástico en las cañadas. Mientras el director regional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Rafael Romero, informó que están limpiando los canales en Jicome y otros puntos para luego intervenir los focos contaminantes. Limpiando las vermas y la sedimentación del mismo. Además de eso, vamos a revisar las losas que están rotas para someterlas para su pronto arreglo de la misma. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.